Bueno amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver unos apuntes rápidos sobre la profesionalización del escritor, porque de repente dicen, es que no hay nada gratis en internet y resulta que sí hay. Evidentemente no hay todo, pero sí hay. Y bueno, aquí tenemos el Google, pero básicamente el tema es este, quiero ser un escritor profesional. Entonces, bueno, vamos directamente a lo que nos truje Chencha, aclarar que aunque estas son cuestiones técnicas muy puntuales, hay que decir que de repente no se puede llevar años en estos. Así que bueno, una de las primeras cosas, sobre todo si eres escritor de cuento, pero lo podrás aplicar con novela y ya no me voy a tener tanto ahí, es una de las cosas que tienes o tendrás que hacer es la siguiente, tener una definición y un entendimiento claro de qué es lo que se trata el cuento. Palabras más, palabras menos, se dice que un cuento, esto ya lo he dicho en distintos cursos, algunos ya están subidos ahí en Hotmart, los puedes consultar y ahorita voy a eso. Es un relato breve con pocos personajes, con una sola trama o una trama central y al cual se le exige en el cuento moderno que haya una sorpresa al final, más menos. Esto como lo he mencionado en otras ocasiones y ya estoy hablando de más, lo puedes encontrar por ejemplo en el diccionario de retórica y poética de Elena Bernstein, con lo cual quiero decir que vas a necesitar diccionarios, diccionarios técnicos especializados que te den la definición de cuento, pero eso es una cosa, o sea, tener la definición ahí, o sea, que tú sepas dónde está esa referencia y otra que tú la entiendas. Ahora bien, ¿cómo vas a entender esto? Puede ser que ya hayas escrito, que estés escribiendo, es decir, me estoy haciendo bolas, discúlpame, quiere decir que te puedes encontrar en cualquier parte del proceso, que vayas empezando a la mitad o ya tengas mucha experiencia, experiencia, ¿no? No necesariamente la gente que lleva mucha experiencia, ¿no? Este, tiene una definición técnica y personal, es decir, una definición técnica y un entendimiento de lo que está haciendo y estas dos cosas son fundamentales para volverse escritor profesional. De repente uno va a decir, oye, pero mira tu cámara no funciona, bueno, no, no es la mejor cámara de este momento, pero ya irá mejorando. Volviendo propiamente al tema, te digo, básicamente de eso se trata, de tener el recurso, la referencia y que tú lo entiendas personalmente. Ahora bien, dado que estamos hablando de cuento, dado que estamos hablando de cuento, no voy a tener en estos dolores de parto, porque yo sí tuve un periodo así, no feo, pero sí fue una crisis como existencial, en el que yo decía, ¿qué es lo que está pasando con esto? ¿qué estoy haciendo? Y como paréntesis me gustaría agregar, te acuerdas que hace ratito mencionaba que uno puede ir como iniciando, llevar un rato o mucho tiempo, realmente esta pregunta de, o esta afirmación de soy escritor, o qué significa esto de soy escritor, siempre va a estar, o sea, esa, como te digo, no te la vas a quitar del camino, lo que sucede realmente es que se va como alimentando y se va como reorganizando y reactualizando, es decir, como si al principio, por ejemplo, tú escribías cuento, te vas a dar cuenta, ¿no? vale la redundancia, dónde estos textos están ubicados, en las novelas, por ejemplo, este hay en 100 años de soledad, en esta novela de García Márquez, hay de repente, o sea, como el tono de la novela, que además la novela está sustentada por la fantasía, no por la imaginación, como así en el cuento, te vas a dar cuenta, te digo, que está el tono de la novela, yo sé que es un abstracto, pero seguro me entiendes, está el texto de la novela y de repente, de manera muy natural, García Márquez inserta un cuento, ¿no? y tiene todas las características de un cuento, inicio, desarrollo final, quizá una sorpresita al final o no, pero lo cierra y continúa con el tono de la novela y así podríamos estar examinando distintas novelas, yo tengo por ahí dos o tres más ejemplos, ya no los menciono para no estarnos haciendo bolas, pero te digo es esto, o sea, lo importante es que tú puedas ir entendiendo el concepto para que independientemente de dónde se pueda ubicar este cuento, o sea, tú lo puedas identificar, a veces los cuentos están en las calles, en las pinturas, ¿no? o sea, en los cómics, en distintos formatos puede estar un cuento y a eso me estoy refiriendo cuando digo que además de la definición técnica que te digo, para eso son los diccionarios especializados, o sea, tú vas a tener un tenimiento propio de tu arte y eso ya te va a colocar en un nivel aparte, bueno, me equivoqué y no estaba grabando, pero rápidamente el resumen de lo que dije, estaba comentando que esto no es para todos, solamente si lo quieres hacer de manera profesional, si no lo quieres hacer de manera profesional no pasa nada, esto es como hacer ejercicio, hay quien se dedica de tiempo completo a esto de manera profesional y hay quien no, hay quien solo salimos a caminar, para que no me digan, oye, como, ¿por qué me estás diciendo esto? no, 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 insisto, esto es especialmente para quien lo quiera, bueno, ya te mencionaba yo, este, como algunos ejemplos de cómo identificar el cuento, eventualmente, ahorita no voy a detener tanto en eso, porque probablemente haga un segundo webinar ya con más abultado sobre el tema, pero una de las cosas que tienes que hacer es empezar a conseguir libros, o sea, usados en oferta, etcétera, pero sí baratos para que puedas ir haciendo de tu biblioteca, libros de cuento, o sea, puedes comprar los cuentos completos de Alan Poe, bueno, yo estos no los tengo, se me han resistido económicamente, pero estos son los de Lovecraft, por ahí tengo el segundo tomo, tengo, este, los cuentos completos de Roald Dahl, de, por ahí tengo dos, tres colecciones de cuento completo, eso te va a permitir hacer como un escaneo de la obra total del autor, por lo menos en cuanto al relato, bueno, relato o cuento, no, este, a veces hay, 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 hay ocasiones en las que no está la narrativa completa, o si está, pero por cuestiones de dinero y demás no lo puedes conseguir o no te interesa, yo lo que te recomiendo es como buscar lo más que puedas o lo más que te interese un autor, o sea, por ejemplo, no sé, de Juan José de Río, hola, si me interesa la narrativa completa, ah, bueno, pues voy a comprar la narrativa completa de Juan José de Río, hola, de Borges, sabes que si me interesa, bueno, la compro, o nada más me interesan dos libros en especial, bueno, pues voy y compro esos dos, o no sé, digamos, como de Agustín, este, ay, se me fue, se me fue el apellido, fíjate, lo voy a buscar, este, el de las ciudades desiertas, y es mexicano, no sé por qué, las ciudades, fíjate, tú que estás viendo ahí, este, José Agustín, fíjate, no sé por qué se me olvidó, este, lo he leído un poquito, de hecho, ¿no?, viene, a propósito de José Agustín, te digo, un cuento suyo viene aquí, este, este señor, que como sabemos, escribía de esta, de esta onda de la onda, ¿no?, y que por cierto, el cuento que incluyen aquí en esta antología, que ahorita la comento, pues está como bastante interesante, porque es una experimentación del lenguaje, ¿no?, de hecho, podría considerarse literatura experimental, pero otro día hablamos de eso, ¿qué más?, bueno, te estaba comentando, te digo, inicialmente, de las colecciones de cuentos completos o de la narrativa completa, ¿no?, esa es una, te digo, hay, hay más, hay como más variantes, te digo, no voy a mencionar todas, porque no terminaríamos, pero otra puede ser, te digo, antologías, te digo, como esta, ¿no?, esta es de, déjame ver, el cuento hispanoamericano de, es que no sé cómo se pronuncie, pero, pues es, es como bastante conocida, y además me costó 70 pesos, o sea, si esta viejita, no tanto, tanto, además aquí dice que, que es de Yajaira, no sé, no sé, no sé quién es Yajaira, pero pues gracias a ella, Simón, es que, te digo, no sé cómo se pronuncia, pero es Seymour, Seymour Mento, y te di, es como un recorrido de distintas, este, ¿cómo se dice?, como perspectivas teóricas del, del cuento a lo largo del, pues del continente, ¿no?, no, no, no me acuerdo si nada más del continente americano, también creo que viene España, creo que sí, no me, ya, ya, ya no me acuerdo, o sea, sí la leí un poquito rápido, pero sí, por lo menos de aquí, de toda la parte de, de América, sí viene, creo que sí viene de, de España, digo, no, no me acuerdo, ya no me fijé mucho en eso, pero esta es otra opción, ¿no?, por ahí tengo guardada una antología también de cuento norteamericano, la realidad, no la he leído, o sea, le eché un ojo como de autores, pero insisto, una cosa importante, o sea, no se puede leer todo, no se puede leer todo, y en ese sentido, por ejemplo, te digo, esta sí la leí todo, toda, ¿no?, te digo, te, a uno se le van a ir detalles, como por ejemplo este mismo de, oye, viene España, no viene España, es normal, ¿no?, o sea, tampoco es para crucificar a nadie, ni a nosotros mismos, o la antología esta, te digo, de cuento norteamericano, que este, te digo, no la he leído, no sé si la voy a leer, pero por lo menos ya vi que ahí hay compilados distintos autores de allá, ¿no?, este, y básicamente, te digo, básicamente, esta es una de las, de las cosas que aprendí durante esta crisis existencial, te digo, que no es el tema, te digo, pero eso, me puse a, como buscar muy rápidamente, hay otra información también de vida, que ahorita ya no me voy a detener, porque es otro tema, y que sí tendríamos que verlo, te digo, si estás viendo este video y estás interesado, por cierto, te digo, hay un curso en, 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 en está 1500, o sea, si es una inversión, pero vale la pena que lo hagas, si quieres saber más acerca de cuento, o sea, de, ya de manera profesional, te digo, haz la inversión, pero, este, te digo, a propósito del comercial, te digo, si quieres saber todavía más, o sea, porque este, este webinar, este video es gratis, si, en caso de que tomaras el curso, creo que, que, que es muy conceptual, pero es muy interesante, y todavía quisiera saber más, podemos tomar una antología, una antología, bueno, si es una antología, es una, una asesoría personal, si el precio es como más elevado, porque ya te estaremos haciendo un traje a la medida acerca de, pues, de, de, del género que manejas, o por lo menos del género, género principal, y uno o dos que puedan estar relacionados, o sea, género como ciencia ficción, fantasía, y este, no sé, realismo, o sea, como que tienen que ver los tres, eso lo veríamos en la asesoría, es muy rápido, muy fácil, eso yo lo detecto así, rapidísimo, no en vano llevo 18 años en esto, bueno, no, no, no es presunción, te estoy contando, te digo, eso es lo que podemos ver en una asesoría, y también ver si además como de estos géneros literarios hay otros formatos, además del cuento, o uno o dos, no más, uno o dos formatos más que tengan que ver con eso, te digo, por ejemplo, puedes escribir cuento, novela y ensayo, qué tienen que ver, o este, o a lo mejor cuento y novela, en qué se diferencian, y cómo puedo ir desplazando de un a otro, eso es lo que veríamos en la asesoría, te digo, voy a dejar los datos, voy a dejar los datos de ambos, por si quisieras saber, pues, el costo y la duración, que no es mucho, porque no quiero tenerte las horas, pero se te da la información necesaria al respecto. Bueno, te digo, entonces, déjame ir repasando, porque lo tengo aquí, a diferencia de otros días, tengo mi guión más bien en la mente, pero te digo, esta es una, a propósito de las antologías, que necesitas leer, si quieres ser escritor profesional, digo, estos, los compendios de autores, los compendios que pueden ser por continente, o bajo algunos otros criterios, insisto, ya no me voy a detener tanto, a mí, por ejemplo, me incluyeron una antología estatal, de autores jóvenes, de Cezuna, acá mismo tengo otra, fíjate, esta ya no es por región, pero esta es por tema, esta es una antología de cuentos navideños, pero incluso ni siquiera son cuentos, algunos son extractos de novelas, pero, te acuerdas que es lo que estamos comentando hace rato, que uno puede modificar o detectar dónde están los cuentos e irlos incluyendo, que fue lo que se hizo aquí, evidentemente la autora no te lo dice, o sea, porque, bueno, la antologadora, porque es mujer, no te dice, ay, este, tomamos extractos de las novelas y todo esto, no, 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 eso ya uno lo ve, por eso te dice al principio del webinar, como una cosa es, que, este, la definición técnica, o sea, que te la tienes que, si no aprender, o sea, por lo menos saber, creo yo, no, o sea, dónde está, y la otra es como el entendimiento de eso, y eso te permite saber esto, como, ah, mira, son extractos de novelas, pero los acomodaron para que queden como cuentos, ¿no? Entonces, este, te digo, ese es, ese es, ay, déjame, déjame acomodarme, este, te digo, hay más, hay más como, como diversas ramas de estos tipos de antologías, tú ya las irás buscando y demás, pero te digo igual, aquí ya, ahorita que estamos en la plática, por ejemplo, a mí también se me dio, a mí me gusta particularmente Ray Bradbury, o sea, si es, yo diría que incluso es mi, mi, mi influencia así más, como una de las más fuertes, quizás con Borges, el hombre ilustrado, que además lo encontré muy barato cuando, en, en busca libre, ¿no? Que, que fíjate eso de dónde conseguir los libros, también lo platicamos en, este, eso sí lo tengo grabado por ahí en un curso, porque es todo un show, es todo un show, déjame ver, aquí tengo este, otro, que son las maquinarias de la alegría, y hay un cuento, hay nada más un cuento que sí me gusta mucho de ese, de ese libro, este es Fahrenheit, y en fin, tengo por ahí dos o tres más que no los tengo aquí a la mano, pero, pero con eso, mira, voy a este, este es otra, fíjate, esto es otro formato de, estos son cuentos breves, pero eso igual, otra antología, te digo, o sea, hay como muchas formas, ya el último, para que no voy a decir que estoy, que cómo estoy friegue y friegue, este es otro, bueno, este es, este es un libro de cuentos, ¿no? que digo que esa sería otra, o sea, el libro de cuentos, como los de Ray Bradbury, bueno, este no es, déjame ver, o sea, Crónicas Marcianas es un libro de cuentos, hasta ahorita la obra completa de Ray Bradbury no está compilada, y es lo que te quería decir, a veces tendrás que ir consiguiendo los libros así por individual, como esos de Bradbury, como este de Edmundo Valadez, que también compiló el anterior, este, mira, de una vez, te digo, ya aprovechando, déjame, déjame ver, este, esta es otra antología de cuentos hispanoamericanos, estos sí son cuentos, la mayoría, hay por ahí un extracto de una novela de un cuento muy interesante de, creo que es Rosa Montero, este sí, creo que este es el fragmento de una novela, sí, de hecho sí, aquí dice fragmento, bueno, y la última, digo, para que no, este, este me lo regalaron, una persona que quería mucho, la palabra en juego es una antología de Nuevo Cuento Mexicano de Lauro Zavala, ¿no? que fíjate, ahí también otro día platicaremos de la diferencia entre manuales de escritura y demás libros compilados, por autores o por críticos literarios, fin, te digo, este es una embarrada, te digo, así como, como de las categorías, así muy, como de manera muy, muy casual, este, y te digo, todo lo tengo yo de memoria, ¿no? y también es, te digo, o sea, no, no, no es un comentario egoico, la idea es, te digo, que tú lo puedes, que tú puedas desarrollar esta habilidad de, ah, mira, hay 10 formatos de antología y te los puede enumerar, ¿no? por región, por autor, por tema, por, este, obras completas, etcétera, te digo, a eso tendríamos que llegar, como paréntesis, eso lleva un ratito, pero bueno, rápidamente, rápidamente, este, donde, donde uno puede conseguir, además de los libros, esa información, esta es una página como bastante conocida, Ciudad Ceba, y, te digo, durante esta crisis personal, a donde yo me estaba preguntando qué onda con esto, me sirvió mucho, te digo, o sea, además de estar investigando la historia personal de los autores, te digo, que eso otro día lo platicamos, me sirvió, te digo, ya ir al concepto preciso de a ver qué es el cuento, qué es la ciencia ficción, qué es la narrativa o qué es narrar, etcétera, aquí, Luis López, que es el, que es el que organiza todo esto, te digo, aunque hay más, evidentemente, hay más recursos, te digo, a mí me sirvió mucho esto, ya se me atoró la computadora, ya hasta me pusieron un anuncio ahí, déjame ver si me puedo regresar, ya, este, me sirvió mucho, te digo, entrar a esta página en especial, te digo, bueno, más que la página, los recursos que vienen aquí, aquí yo estoy colocando dos, de los tres que aparecen aquí, y este trata sobre, déjame ver, déjame ver, consejos técnicos sobre el arte de narrar, como paréntesis, antes de ver qué onda con esto, te digo, no puedes leer todo, o sea, no se puede, sí, o sea, no se puede, sí, qué es lo que tienes que hacer, tienes que hacer una selección, te digo, si tomas la asesoría, te digo, si decides tomar la asesoría conmigo, en algún momento vamos a ver de manera más puntual cómo es esta selección, porque no es nada más así como, ah, se me ocurrió, ya, ya estamos ahí, te digo, no puedes tomar, no, no puedes leer todo, no, o sea, de hecho, para eso, este, te digo, a veces, incluso también son las antologías para que tú veas qué hay y vayas eligiendo, no, incluso esto, es, es, esta misma onda de la selección, la podrías aplicar para, la podrías utilizar para aplicar a concursos literarios, o sea, a mí sí me han funcionado dos, 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 tres veces, no más, porque no se puede todo, no, pero sí, sí funciona, bueno, regresando al tema de, bueno, acá teníamos opiniones, consejos, historia de la teoría del cuento, ya no nos vamos a detener tanto, yo tenía por ahí un libro de Vladimir Propp, hay que entrarle también un poquito a esto, yo particularmente, te digo, soy psicólogo y luego ya hice la maestría en literatura, me sirvió mucho meterme en psicoanálisis de los cuentos de edad que otro día lo platicamos, pero respecto a estos dos, opiniones de los maestros y consejos, te digo, son los que vamos a ver aquí, consejos y opiniones, te digo, porque aquí ya nos vamos directamente, te digo, a esta onda de la definición de qué es el cuento, que era lo que estábamos comentando al inicio, bueno, déjame ver, aquí hay distintos autores, no sé cómo se vaya a ver en la pantalla, ya al momento de grabar, pero, a ver, aquí hay uno, Philip Dick, sobre la ciencia ficción, este, este texto, de hecho yo hice una antología de los, de los textos que me interesan de aquí, de esta página y este, te digo, ahorita esa antología ya no la tengo, no sé, no sé la verdad dónde esté, pero igual, o sea, tú lo podrías hacer, te digo, incluso como ejercicio de, sabes qué, quiero saber qué es el cuento o me voy a meter a esta página y voy a hacer una breve antología de 10 textos de estas dos secciones o de estas tres secciones para entender a la perfección qué es el cuento, te digo, en mi caso, te digo, tomé por ejemplo este, que de hecho sí viene en uno de los, de los libros ya físicos de Philip Dick, déjame ver, déjame ver, Martínez, ah, mira, fíjate quién está, te digo, no, no, este, no sabía, es él, no, te digo, ahí están las cosas, bueno, déjame ver, déjame ver, bueno, de aquí creo, creo que ya, no, no sé si vengan aquí, te digo, en esta página, pero por ejemplo también me sirvió consultar los decálogos de cuento, hay uno de Agustín Monsreal, no, que por ahí tiene uno o dos decálogos, que también ahí entre broma y en serio te va diciendo qué onda del cuento, incluso fíjate, decálogo, nos vamos a meter, Agustín, nos vamos a meter de una vez, mira aquí, aprovechando que estamos en internet, este, ay, no sé qué sea esto, no sé dónde me metí, ah, bueno, aquí hay uno, porque tiene dos, tiene dos, pero este es uno, este, bueno, ya no lo vamos a leer, porque será como muy tardado, pero, pero como te digo aquí, aquí viene uno, y entre broma y juego, que es lo que se está manejando, ahí te vas enterando de qué es el cuento, bueno, te digo, no viene aquí, no viene aquí en esta, lo de Agustín Monsreal no viene aquí, pero te digo, son recursos que uno tiene que ir buscando por otros lados, este, e incluso, te digo, antes de pasar a la siguiente pestaña, te digo, yo mismo, te digo, o sea, me estuve chutando otros libros, eh, o sea, otros libros, además de los artículos, te iba a decir, este Lovecraft, que de hecho, este, perdón, no es Lovecraft, es Poe, tiene un cuento, un, este, no me acuerdo exactamente, te digo, vamos a revisarlo de una vez, Edgar, Edgar Allan Poe, déjame ver si lo encuentro, pero, si no encuentro el título, te digo, es un, una especie de manual de escritura que él, este, que él desarrolla sobre el arte de, de, de narrar, déjame, lo voy a buscar así como manual de escritura, a ver si, a ver qué encontramos, a ver, cómo escribir, no, no recuerdo, se me fue la verdad el título, ya entre tanta cosa, y fíjate, a propósito de esto, me están viniendo otros recuerdos, me estoy haciendo bolas, pero todo está en orden, ahorita, ahorita regresamos a la, además, te digo, de, de propiamente del cuento, te pueden servir otros manuales, o libros de, de escritura, de, por ejemplo, de guión de cine, como los de Robert Mackey, y los de Sid Field, te digo, no recuerdo exactamente cuál es el autor, te digo, porque es mucha información, pero el guión se llama uno, uno se llama el guión, y este, y el otro se lo, no lo recuerdo, pero son ellos dos, te digo, consulta a Sid Field, y a Robert Mackey, bueno, regresando a Edgar Allan Poe, ah, mira, aquí está, aquí está, este, el libro que te estaba comentando, de, de él, te digo, que es un manual, una reflexión sobre cómo se escribe, crítica, eh, filosofía de la composición es este, te digo, no, no, mira, vamos a, a revisarlo así como de, qué tan amplio es, qué tan amplio es, bueno, no, no sé si venga completo, la verdad, te digo, no, no recuerdo, lo leí hace mucho, pero este es uno, uno de los, te digo, de los manuales escritos por autores, te digo, no por críticos, y te digo, que esa es una cosa que está ahí, bueno, este, Zen en el arte de escribir de Ray Bradbury, en fin, podríamos abarcar mucho, pero, pero bueno, regresamos a esto, es, bueno, esta página, sí, esta, esta sí ya la habíamos visto, que es lo de consejos, vamos a regresar a opiniones y consejos, a ver, este, Aristóteles, una cosa es que te lo deje en la escuela, y otra cosa que ya tú lo veas, Isaac Asimov, escribir ciencia ficción, en sus cuentos completos uno, en los compilados por este Nova, o algo así, no me recuerdo la editorial, hay un poema, hay un poema, te revísalo en los cuentos completos uno, donde dice, qué onda con la ciencia ficción, pero, déjame ver, no, este, este es, este, este es un texto de, de prosa, o sea, además del poema, te digo, viene, viene, este, pues, este como mini ensayo, no recuerdo, la verdad, si lo leí, te digo, porque es mucha información, pero, este, pero te revisa esos cuentos completos uno, a, poder leer, este no lo leí, mmm, qué más, de Borges, Borges, fíjate, no, no, este, el oficio del escritor, algo así, se llama un libro, tampoco lo tengo, es que aquí estoy en un cuarto, y a espaldas está un libro, te digo, pero consigue ese, también está muy bueno, este, te digo, el oficio del escritor, algo así, y también hay otro, te digo, y esto ya es un plus, eh, te digo, las, las, eh, ¿cómo se llama? Borges, las siete noches, sí, siete noches de Borges, es una conferencia sobre, sobre, este, distintos temas, te puede ayudar, ya, a, a, a riesgo de sonar pedante, te digo, esta recomendación, espero que no sea así, bueno, Ray Bradbury, once consejos, te digo, este, bueno, ahí hay otra opción, Calvino, ¿no? Calvino, este, no puede faltar, este, Raymond Carver, déjame ver, cómo escribir un cuento policíaco, este, fíjate, si lo, si lo, si lo revisé, ya no recuerdo exactamente también de qué trata, como que recuerdo vagamente que lo, que lo, que lo revisé ahí en esta, teo antología desaparecida, bueno, Faulkner, García Márquez, también por ahí, este, te digo, vamos a avanzar, porque si no terminaría, no terminaríamos, pero igualmente tiene material, Neil Gaiman tiene material sobre, este, te digo, es cosa de irlo buscando, ¿no? Sobre esto, Neil Gaiman tiene información sobre esto, bueno, hay autores, como puedes ver, bastante conocidos, Kafka, este, Widobro, Lovecraft, este, aquí se incluyen los artículos, bueno, en fin, como autores, autores muy, muy conocidos, pero uno al que sí quería llegar, este sí lo leí como de, de, de bastante joven, Cartas a un joven poeta, yo creo que ese sí lo tienes que leer, es casi como obligado, digamos, hay una cosa muy interesante, no recuerdo también exactamente, cómo te lo dice, pero algo así como de, si tus textos no salen bien, no culpes a los demás, o sea, cúlpate a ti por no serlo, suficientemente poeta, como para desarrollar tus textos, ¿no? tienes que leerlo, es un cuento, es un, una antología de cartas, muy, muy breve, que te va a ayudar mucho, bueno, otro que incluí, te digo, dentro de esta antología desaparecida, Tolkien, sobre el cuento de hadas, te digo, a mí en lo particular, te digo, es un tema que me interesa, o sea, por eso sí me fui con este, y te digo, para ya no redundar, te digo, de todos estos, te digo, puedes, si tú quieres, hacer una selección, de, sabes que voy a, como te digo, a juntarme 10 artículos, o a 10 autores, de las dos, de las dos o tres secciones, que vienen aquí, o de la página, o de la biblioteca, de tu preferencia, pero te digo, como escritor profesional, quiero que hacer este ejercicio, o algo parecido, o sea, ya sea que lo guardes para ti, que lo publiques, etcétera, te puede ayudar mucho a entender, qué es el cuento, insisto, y que lo puedas identificar, independientemente, de dónde lo encuentres, o sea, literal, a veces los cuentos, literal y literariamente, están en las pinturas, en las películas, bien, y te digo, recuerda también hacer ese enfoque, digo, de específicamente, qué me interesa, y en función de eso, voy seleccionando, bueno, ahí tienes otro plus, para que luego no digan, es que no hay nada gratis, no, bueno, Tolkien, este, hay bastantes autores, en fin, como te decía, más o menos de eso se trata, este, este webinar, que repasando, repasando, te digo, entiende, entiende, ahí ya me estoy poniendo yo, muy enojado, pero sí, hay que entender, te digo, hay que tener el recurso técnico, de la definición de cuento, hay que escribir cuento, leer acerca de la, de la definición del mismo, y juntando, no, como todos esos elementos, lo vas a poder escribir, lo vas a poder explicar, y lo vas a entender, incluso fíjate, algo que ya no dije, no, este, algo que podría pasar, no, o sea, y esto lo dije, en un, hay un curso, de este, es que ya no me acuerdo, tengo dos, te digo, voy a consultarlos ahí en Hotmart, pero algo que le llamo la, la, la carretera de la vida, piensa en una línea imaginaria, donde, puedes escribir un buen cuento, digamos, aquí, no, déjame ver, sería, aquí, 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 aquí o aquí, sí, porque depende de varias cosas, te digo, eso ya me acordé, velo a consultar en el curso de cuento de Hotmart, te digo, voy a dejar el enlace aquí abajo, te digo, mil y cachito cuesta, o sea, no, si es una inversión, pero te va a ayudar, y a propósito de los cursos de todos, de lo que sea, lo que se cobra no es el conocimiento, porque eso está ahí, regado, disperso, lo que se cobra es como la enseñanza que te dan, y la idea de todos los cursos es este, te van a ahorrar tiempo, o sea, es la clave de todos los cursos, insisto, no tanto que te lo den organizado, que sí es una parte que evidentemente está ahí, pero te van a ahorrar tiempo, y la otra, te digo, como te iba diciendo, porque luego me hago, me hago la estudio, está la carretera de la vida, y podrás ir escribiendo, te digo, cuentos buenos, aquí, aquí, aquí o allá, dependerá, como te decía, de distintos factores que te los explico ahí en el curso, pero, pero, te digo, el tema no es que uno tenga una idea, o que tan claro tenga el hecho de saber qué es el cuento, te digo, lo podemos aplicar a cualquier cosa, pero ahorita es esto, ¿qué es el cuento? te digo, realmente esa pregunta siempre está, porque hay gente que dice, no, yo ya sé qué es el cuento, yo no necesito aprender más ni madres, ¿no? discúlpame mi francés, eso no es cierto, te digo, de hecho, te digo, si vamos leyendo más, vamos sabiendo más, etcétera, como te decía yo, a lo mejor es antología de cuento norteamericano, ahorita la tengo ahí, y en 10 años la leo, ¿no? ahorita no, ahorita te digo, leí esta, este, estoy avanzando en mi Lovecraft, etcétera, te digo, te digo, la idea de esto, no es, no es que uno ya está hecho, realmente uno nunca termina de estar, realmente la idea de todo esto, es que esa pregunta se va reactualizando, ¿por qué soy escritor? o ¿qué significa ser escritor? y por lo tanto, me pregunto, ¿qué es el cuento? ¿no? y conforme más sé, más puedo ir yo dando, más puedo ir también recibiendo, ¿no? porque ahí hay una cosa de dar y recibir con esto, pero bueno, te digo, básicamente esta era la idea del webinar, compartirte, te recuerdo, consulta los diccionarios especializados, para que tengas la definición, sigue escribiendo cuento, y sigue investigando sobre la definición del mismo, eso es lo que te va a ayudar a acercarte como, como escritor profesional, y nada más. y nada más. y nada más.